hola amigos de colector mindy bienvenidos a su canal vamos a hacer en esta ocasión un review unboxing de una pieza que me encontré ahora en los recorridos que estoy haciendo para hacer más contenido del canal no pude soportar las ganas me lo tuve que comprar y ahora los quiero compartir con ustedes vamos a ver ya estamos de regreso amigos y sin más triángulos déjenme mostrarles por fin esto realmente me lo encontré en la visita a las tiendas que estoy haciendo para poder mostrarle más contenido se llama game stop esta tienda vende videojuegos también vende coleccionables en la parte de thing geek y bueno no lo pude soportar esta es de las series black que está sacando últimamente disney con hasbro el casco premium electrónico de dar vader así que vamos a hacer un poquito el unboxing y una poquita de revisión y bueno vamos a verlo bien vamos a empezar con los cortes uno por aquí otro déjenme paro tantito este donde más donde más ay caray caray a ver vamos a ver ok el instructivo así como no me están pidiendo dos filas triple a en el armador no me he precavido vale por dos ya las tengo que más tiene aquí se parece que es la base para poder colgarlo ahora que lo que lo pare que más que más uy perdón perdón vamos a ver esta es la parte de arriba uy vamos a ponerlo por aquí tantito ok y ahora sí vean nada más ok déjenme hacer un poquito de espacio déjenme quitar la caja no quisiera quitarla porque está hermosa y vamos a ver mira nada más no se preocupen voy a hacer un acercamiento una está más más cerca de cada pieza de esto pero mira nada más wow 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 déjenme ver esto de aquí es muy grande este el casco ok estaba leyendo que estas piezas ya vienen imantadas lo puedes unir y todo viene con imanes entonces nada más hay que encontrarle el punto correcto ahí está los imanes hacen el trabajo miren nada más voy a hacer unas tomas más cercanas para que lo puedan observar pero híjole amigos no sé ustedes pero yo estoy contentísimo con esto tiene mucho detalle que es lo que le caracteriza lo que le caracteriza perdón a la serie es black y déjenme poner esto tanto por aquí wow vamos a que viene amarrado déjenme quitarle esta parte tiene mucho 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 detalle la verdad con esta nueva serie de black con las técnicas que están utilizando para poder recrear los detalles más adelante vamos a hacer un pequeño review de eso con unas piezas con mi amigo alejandro ya que están presumiendo realmente de lo que pueden hacer con esta nueva tecnología en 3d de impresión cómo capturan la gestos movimientos pero bueno no con este déjenme tocar el telito por aquí ahora sí déjenme mostrarles la parte del collarín que trae además mucho detalle viene imantado los seguros por aquí ok bueno saben qué en un momento mejor hago un acercamiento no quisiera yo regarla voy a leer un poquito un poquito nada más los instructivos pero déjenme los dejo con esta vista previa miren nada más qué chula y si como lo caracteres de las series black si es un poquito caro pero siento que lo vale amigos ya regresamos con esta revisión del casco premium de las series black para star wars de dark vader como bien dice su caja ya leímos en instructivo también estas son réplicas que le intentan dar lo más posible de lo que tiene la película vean aquí todo el detalle que están manejando los respiradores de aquí enfrente y estos ya traen sonidos muy parecidos a los de la película déjenme compartirlo con ustedes aquí es como se quita la la parte del collarín vean más el detalle voy a colocarlo aquí de este lado listo aquí están nuevamente los imanes de cómo están ensamblando este casco y déjenme compartir es el primer sonido que contiene esta pieza esta es la respiración de vader wow que les puedo decir esta escalosura me dio se puede escuchar el detalle el sufrimiento de que es parte robot parte humano wow vamos a colocar esta aquí ahora la careta como ya la vemos en las películas por ejemplo en el rex del jedi vemos el detalle de del casco o cuando le colocan la máscara Anakin Skywalker se convierte en el legendario Vader a ver el detalle que están manejando me pongo hasta aquí por adentro tiene sus sus pequeñas correos para que lo acomodes el tamaño de la cabeza obvio me lo voy a probar y este es el segundo sonido que tiene vamos a ponerlo aquí y vean este es el como cierra herméticamente y empieza a darle aire al casco y el tercer sonido que les comento lo tiene cuando le remueven la pieza cuando sale todo el aire del casco wow déjenme seguir armándolo vamos a ponerlo por aquí uno dos listo vamos a ponerle la pieza de plástico para poder hacer el display y que no nos estorbe el casco que es la parte final ok está bien ahí aquí lo que les comentaba otra vez todo con imanes está muy bien pensado eh la verdad me gusta mucho déjenme pararme aquí para poder colocarlo ok ahí ya embonó vamos a colocar en el display y listo que tal así se ve el casco del réplica de Darth Vader de la serie Black que recién se estrenó esta primavera y vamos a hacer otras tomas para mostrárselos a detalle y por qué no no lo voy a probar bien ya estoy un poquito más ad hoc déjenme mostrarles cómo se va a ver ya estoy un poco despeinado creo que tengo un poco más de práctica de lo que de lo que esperaba y déjenme mostrarles cómo se coloca y cómo se ve y 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 Si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte y por favor, déjanos tus comentarios sobre qué otras piezas quisieras que hiciéramos el review. Seguimos trabajando en contenido y recuerda, coleccionar también es un arte. Gracias por ver el video.